la técnica hay una técnica para comer para comer bastante porque lo que dijo yo es que él tal vez hubiera podido seguir comiendo yo creo que si va a ver a cuando el sabor pero el sabor acostumbrarte al sabor y estar lo mismo lo mismo es lo mismo y que hay un momento que tu cuerpo se resiste a que le metas más de lo mismo y por eso es que tal vez gracias a dios no engordamos todos porque hay un momento que topamos y por más que vos veas el mejor pero siempre dicho que cuando está lleno te pueden poner el mejor platillo del mundo las mejores carnes del mundo si ya tu cuerpo dijo ya no yo lo veo y lo analizo y todavía está con la vergüenza yo no creo que ahorita por ejemplo ya tenga ánimo de comerse una papa o algo así yo por eso no pues la vez si le vas a ganar hasta el mero tico no hacerlo por tu honor por la gloria sacar la cara por los hombres ya porque hasta ahorita este tico se hubieran quedado malísimo que mira todo lo que te falta no te preocupes después de venirte allá te vamos a poner el tiro otra vez el tico se ha echado todo el tiempo ya casi en dos y este canal ha terminado uno en cinco minutos y la vez si que vas mejor que yo por qué está botando la comida papá por qué por qué por qué gracias gracias comasela toda usted le gusta comer coma papá mire viera cómo pide comida y hoy que tiene comida no quiere mire coma papá coma la comida no se desperdicia 3 y media venir a pagar el gran montón de pura torta para que venga a dar vergüenza aquí me lo he hecho no la vez misión y no coman yo me si vamos a ir a la pasta a mí no me prohibió que no me voy a dar nada prohibido que coman no me voy a ir a medir eso es lo que pasa muy bien como sorpresa y esa es la gran diferencia entre vos y yo que vos sos muy bocón y esa es la gran diferencia gracias muchachos que la vamos a poner boconea por gusto hijo boconea por gusto no vamos a ver si saca la frente por todas las mujeres ha paseado este plato por todita la mesa si te acabas esta le ganas prácticamente a tico porque para tu cuerpo para este tico y que tico ha sido gordo vos le ganas con esa torta y te la comes toda y tico tienen que arrodillarse en tu voz y decirte oh diosa ves y oh diosa de la comida es el impulso de mi hermana tragona se dice si la única representa la única que representa me gusta ver si mente mi amigo aquí tenemos dos tortas ustedes me dijeron démosle que pida las que yo mínimo por los hombres de una torta cada uno un cuarto se ha comido a usted le faltan tres cuartos hasta con tiempo no andas botando basura aquí de gracia no yo no te creo nada aunque me logres no nada a la fátima por favor no 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 coman coman porque después andan siendo como choco que hasta se desmayan porque no comen no falta todavía agárrenme un cuarto un cuarto que por favor para la fátima vaya agarra su cuarto niña agarre su cuarto todos cuando yo pregunté que se iban a acabarse los 17 me dijeron démosle démosle vaya si no si no lo que vamos a hacer lo siguiente que no se ha comido una torta entera va a pagar una torta porque me dijeron que pidieron 17 no una torre entera cuando la mitad de un cuarto tres cuartos está comido 333 como que tiene el diablo de comida y te voy a creer la gran paja no te creo no 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 te creo no bueno en la panza de nota pero ese platenio no mentira no me van a dar paja las dos cosas para la toda tuya por favor huila no le han ayudado fue el azar ahí mire pues que he hecho que he hecho que he hecho que he hecho eso es lo malo de él le mire le falta no más como un cuarto y corto 2 ya que no estaba y todavía te va a ganar la vez y con esa torta y vos todavía lo mismo ni una ay dios qué pasa digo qué pasa hasta dándole besito a la torta cuando la vio ay dios mío es que no es lo mismo sentirla que verla venir verdad y kevin le dijeron a el viva mañana el chistín ahí tiene una todavía de él le papá de él y mire ya ella reimpulsa y va con la otra vez de armando 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 de él de papá dele de él papá de pollo es de pollo ustedes fueron los bullitos que dijeron de él de 17 torta no es nada vaya ocho dólares a cinco si es que por alantines si no la comen tienen que pagar la ayuda ayuda lo único que lo único que han faltado que no han fallado ahorita con uno al menos estico la vez y jugar julio todavía no lo ha acabado no lo ha acabado no quiere y que más de comida una entera cuánto con ese 344 imagínese menos mal que hemos aprovechado el viaje que venimos para la feria de santa ana y si hubiéramos tenido directamente aquí el gasto gasolina el día para venir a dar vergüenza como están dando ahorita otra vez qué barbaridad está castigado está castigado yo me pregunto para qué sirven estos hombres no sirven para hartarse bastante para el combate no sirvieron y para trabajar tampoco entonces por qué sirven ni mujeres ni novias tienen ni mujeres ni novias tienen la mayoría no tiene nada la mayoría de este arruinado no para nada pero yo les digo bueno para nada porque en realidad son buenos para nada la mosca aquí no la sentía se va a llenar ahí no le va a hacer ni entrada papá ya viste que no es fácil mira solo dijiste eso y henry con todo vamos a salvar las dos tuyas papas pues la ni siquiera dos menos ni que a dos torta menos vamos vamos a ver si vamos gorda no me da que a tope viejo la página de ellos te van a poner la come la come la todo la tragona del 4k la que casi vomita pero no importa porque le va a hacer frente a todo eso que la mire lo que tiene ahí le voy a poner un castigo no te cometo motivación vamos a ver si quien ay no dijo que no vomitaba con la comida ay no venga a ver bicho